Día de lavado ¡Ya llegó su mamá! ¡Tra-la-la! ¡Tra-la-la! ¡Ay, mi querido bebito! ¡Eres la luz de mis ojos! ¡Mira qué flaca que está mi dulzura! ¡Vamos donde el oso! ¡Tomaremos leche! ¡Vamos donde el oso! ¡Tomaremos leche! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Vinimos a buscar leche! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay que darle de comer! ¡Hay que darle de comer! ¡Hay que darle de comer a mi bebé! ¡Mi bebé llora de hambre! ¡Ahora sí podrá comerse un festín! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hum! ¡Ah! 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 ¡Soy una astronauta! Despegamos y todo viene en el vuelo. ¡Llévame a la luna! ¡Quiero jugar con las estrellas! ¡Ay, mis puras orejas! Creo que todavía están ahí. Déjame ayudarte. ¡Oh! ¡Oso! ¡Voy contigo! ¡Ajá! ¡Qué tremendo pandemonio! ¡Que se ha creado aquí! ¡Cocinando mermelada! ¡Nos vamos a divertir! ¡Lo que crece en la huerta! ¡O en el árbol del jardín! ¡Lo mezclamos en la olla! ¡Preparamos un fastín! ¡Cocinando mermelada! ¡Cocín! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oso! ¿En qué andabas? Ya está todo listo. ¡Toma! ¿Y este? ¡Oh! 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 ¡Terminando en la luna! Despegamos y todo viene en el vuelo. ¡Terminando en la luna! ¡Innóme, ¡sapaste! ¡Innóte, Lodo! ¡Ois! ¡Fuu! Si necesita niñera para dos tiernos angelitos, le proveeremos lo que necesita. ¡Fuu! ¡No, no, 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 no! ¡Nanana, nanana! ¡Gracias! 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 ¡Ups! ¡No! ¡Esto es demasiado! ¡Cuidado! ¿Mi... qué? ¿Ninja? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Inatrapables invisibles! ¡Soy una ninja! ¡Ah! 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 ¡Meh! Creo que el disfraz está bien. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A levantarse! ¡Hora de pescar! ¡Ah! ¡Ya te despertaste! ¡Vine de visita a desayunar contigo! Los peces están mordiendo Si quieres ir por pescado, primero dame a mí un bocado Lo que quiero es algo dulce No es mi culpa que mi diente goloso quiera un poco de azúcar ¡Ja! Se acabó la pesca Cubos de azúcar ¡Ah! Quiero dulces y dulces voy a comer ¡Ajá! Ahora tendré que hacer todo yo sola Sí, el mejor sabor es dulce ¡A casa! ¡A casa! ¡Oso! ¡Mira las paletitas que hice para endulzar mi vida! ¡Ay! ¡Me rompí mi diente goloso! ¡Ay! ¡Uy! 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 Frías son los paritos cantan, las colosinas son un encanto. Esta es la dulzura de vivir. Y como saben todos los golosos, no hay en la vida nada más hermoso que mis caramelos al cruz. Unos tipistas son expertos en mentir. Dolor del cliente, esto no es para mí. No voy a sufrir, no me duele a mí. ¡Ay! 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 Frías son los paros no cantan y la dulzura se convierte en viento. Ya me desespero de llorar. ¡Qué triste fin tuvo mi dulce suerte! Niños, ¿qué usamos dientes para vivir con alegría? Por favor, estén conscientes. ¡Usen los cepillos cada día! Niños, ¿qué usamos dientes para vivir con alegría? Por favor, estén conscientes. ¡Usen los cepillos cada día! ¡Aví! 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 Sí, me vine de visitar a desayunar. ¡Aví! 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 Dice vida, no es pan comido. ¡Muchas gracias por estar con nosotros! Haz clic en las imágenes y vamos por nuevas aventuras.